Muchos usuarios del Metro de Medellín saben bien qué es esta cabina. Esta cabina es el escuchadero. Un nombre que encierra un gran significado. Vienes cuando tienes algún inconveniente o algún problema, allí te escuchan y te pueden ayudar. Olga Lucía hace fila para entrar por primera vez al escuchadero. Como para ver qué nos pueden solucionar, qué podemos hacer, al menos que nos escuche a alguien, eso es como lo que uno necesita en estos momentos. Y es que la pandemia disparó muchas crisis. Además de los problemas económicos, hemos visto dificultades en las relaciones de las familias, en las rupturas de las familias. El primer escuchadero lo instalaron en septiembre como parte de la campaña mundial contra el suicidio. El volumen de consultas hizo que ampliaran a cinco estaciones del Metro y que planeen mantenerlo hasta enero del próximo año. Empezamos un promedio de siete atenciones al día y ya estamos recibiendo más o menos 30 personas diarias, por eso decidimos extenderlo. Este apoyo psicológico lo refuerzan con líneas telefónicas que están dispuestas para escuchar a los pasajeros del Metro o a quien lo requiera durante las 24 horas del día. Y es que el COVID ha traído temor. Apenas vengo a utilizar el Metro, no lo utilizaba de miedo al virus. ¿Ha generado angustia? Tenemos tantos problemas. Pero ha inspirado también ideas como esta para apoyar a una población que nunca se había enfrentado a todas las consecuencias de una pandemia. En Medellín, Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.